Desde la CELAC condenamos, rechazamos todos los intentos perversos de destruir a los pueblos y revoluciones de Cuba, Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Repudiamos y exigimos el inmediato cese al inhumano y criminal bloqueo contra el hermano pueblo cubano y las agresivas medidas unilaterales contra nuestros países, algunas veces en alianza injustificable con gobiernos de la región. Por el bien de todos, esa práctica injerencista de aliarse con el agresor debe terminar. Atenta contra la unidad, el desarrollo y el futuro de paz, seguridad y progreso de nuestros países y nuestra región. Condenamos toda forma de medidas económicas coercitivas, acciones unilaterales llamadas sanciones, violatorias del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, dirigidas a menoscabar la soberanía y el derecho de los pueblos a su autodeterminación. Denunciamos que estas medidas atentan contra el desarrollo de los pueblos, son un mecanismo más de desestabilización política, económica y social empleada por las élites de poder de Estados Unidos, obstruyendo la lucha de nuestros gobiernos contra la pobreza, la pandemia, profundizando la desigualdad social. Nicaragua ha denunciado en repetidas ocasiones y continuará denunciando que no podrán amedrentarnos ni debilitarnos. Permanecemos firmes y dispuestos a defender nuestra madre patria, que es la patria de grandes héroes y heroínas que lideraron a lo largo de nuestra historia la justa lucha antiimperialista, antisomosista y antioligárquica, aspirando a la creación de una sociedad más equitativa, más próspera, más democrática y más incluyente y participativa.